¿Calor? ¿Qué dijo calor? No me ha salido Y ahora traté de publicar una cosa y no me ha salido Ay, me armaron el dolor Ay, ¿cómo se devuelve esto? ¿Cómo sale uno a este celular? Si hubieran visto la cara que puso mi mamá Solo porque leí que se devolviera Ustedes me iban a aplicar el ojo Yo nunca aprendí ¿Cómo va esta la cara acá? Ni usted sabe, mija ¿Cómo no voy a saber? Ah, ni usted sabe, vea Ah, ah, ah Ay, qué felicidad está Mili Ay, Mili no estuvo ahora en el ONI No era, vea, les quiero aclarar Antes de saludar Lo de ahora no era un OVNI Porque el OVNI es el objeto volador no identificado Y esto que hicimos ahora no volaba O sea, que él ahora era un OVNI Objeto no identificado Habla bobas Bueno Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos De Medellín, Colombia De Medalla Yo soy Ale Otra vez por estos lares Tanto que hay que hacer Pero acá estamos Y, 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 y Detrás de cámaras hoy Doña Claude nuevamente Hola ¿Ya? Ya, ya saludé Así es la vida Bueno, bueno muchachos Se les prometió ayer Y se les cumplió Jue madre Vamos a hacer el momentín de Mickey Mouse Oiga, voy a saludar a los nuevones O el con nuevones ¿Los qué? Nuevones Con N Con N Ah, hágale pues Bueno Sí, que qué motivo saludo el de mi mamá Pero yo siempre lo saludo así El Sábado Cuatro de la tarde Taller virtual De letras en Icopor Decoradas Entonces No se lo vayan a perder Este taller está brutal Les vamos a enseñar a hacer muchísimas Decoraciones Les voy a enseñar diferentes trucos Que ustedes saben que los trucos son los tips Muchísimos tips de decoración Cómo forran Cómo pintan Cómo hacen sombra Diferentes Estilos de Para que ustedes hagan para diferentes ocasiones Entonces no se lo vayan a perder El taller vale 30 mil pesos Moneda colombiana Eso es súper económico Toda la información Y todo Y las inscripciones al WhatsApp Yo les contesto ¿Listo? Niñas Niñas y niños Nosotros fuera del país No mandamos catálogo Porque como no tenemos envío Se supone que solo le enviamos el catálogo A las personas Que van a comprar Que nos van a comprar Listo Vamos a trabajar Vamos a empezar Me pidieron Y no me acuerdo El nombre El nombre El nombre De la persona Que me pidió la tarjeta de invitación De Mickey Mouse Y lo pidió muchas veces Y lo pidió muchísimas veces Y estoy aquí Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Baby Listo Entonces vamos a darle Bájale Vamos a empezar Lo cojo de acá Lo cojo de acá Lo cojo de acá Lo cojo de acá Esto está emocionante Vamos a tener que hacerle un curso Y no Ella no ha podido con eso Con el No Ella no va a poder Ahí quedó bien Listo Bueno Listo Entonces Vamos a comenzar Me pidieron Una tarjeta De invitación De Mickey Mouse Pero Entonces Adivinen Qué Como a mí me gusta Así Esparmarme por la vida Como una loca No solo voy a hacer Tarjeta de Mickey Mouse Sino que les traemos Varias sorpresitas De Mickey Mouse Como para que hagan Ahí otro toquecito Listo madre Listo Entonces empecemos Ay les tengo chiste Bueno De chao Se acaba esta transmisión Si usted tiene chiste Yo no sigo Pero y el chiste Hoy estuvo muy bueno Hay todo Sí chiste Chiste Siga 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 Porque yo soy muy inocente Mi amor Bueno Oiga Lorena Es que me ha ganado Vamos a ver Vamos a ver Quién se va a ganar Anillos Y otros regalitos Que tenemos por ahí Porque hay muchos Videos de estrellas Resulta Que les he dicho De mil millones De maneras Que cuando ustedes Vayan a trabajar Un personaje famoso Lo impriman Entonces Somos muy insistentes En la parte Que les decimos No se pongan A buscar moldes No mendiguen moldes No se humillen Por moldes Les enseñamos A sacar el molde Y eso para nosotros Es parte fundamental Del trabajo en FOMI Pero les he dicho Cuando trabajen Personajes famosos Los impriman Y ese es el molde No lo hagan A la loca Porque Cosa fea Y un personaje Famoso Desfigurado O sea Es lo más feo Que le puede pasar A uno en la vida De todas maneras Ahora Les voy Si Ahora les voy a enseñar A hacerlo Sin la impresión Pero miren pues Todo lo que vamos a hacer Pongan atención Que son muchísimas cositas Entonces voy a tener Que trabajar muy rápido Porque si no Acá se nos va la tarde Y ahora juega la selección Listo La selección Dice así Bueno entonces no va así Imprimí esta parte Esta hoja Vamos a empezar Primero Con esta tarjeta Listo Madre ¿Cuántas tarjetas Les traemos? ¿Cuántas? Ave María Uy madre Le digo que estamos Trapeando pues Entonces Lo primero que voy a hacer Entra por favor Le repite eso Muchas veces Ave María Ave María Bueno Voy a sacar El molde Cuando es un personaje Famoso Traten de buscar Siempre Esa es mi recomendación Ojo Yo no les estoy diciendo Tienen que buscar Es una obligación divina Porque si no Los va a caer La maldición De la arena Pues Les estoy dando Una recomendación Cuando trabajen Un personaje famoso Traten de buscar Las figuras Y las formas Más simples Que tenga ese personaje Para trabajar No se compliquen Que yo Conozco una Que mejor dicho Hace Que el ojo La sombra Y todo Mis respetos Les hago reverencia Yo busco Lo más sensible Listo Tamara dice Que estuvo en la oración Después en el En el video De mi No Tamara A usted solo Le faltó venir A almorzar Con nosotros Y hubiera quedado Ya cuadrada Listo No Este almuerzo Hoy estuvo lleno De mucha cantaleta Pasaron tantas cosas En el almuerzo Ay Bueno Voy a trazar Cristo rento Voy a trazar Primero Este Esta cabeza En negro ¿Por qué? Porque negro Es el fondo Y negra Es la conciencia De mi mamá Sigamos A ver A ver A ver A ver Siempre les escribo Y saludo Bueno A ver A Ruth Yo también La saludo Así Pusiva Como soy yo No Me dice ¿Cuándo puedo Contar el chiste? Ay no Espérame Por Dios La verdad Es que el chiste Es largo Puede ser Desde ya A ver Si lo tengo No entiendo Los corticos Pues Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero Que estoy haciendo? Una que Vamos a ver Si mi mamá Está acá Con nosotros ¿Qué estamos haciendo? Ay no Una tarjeta No, no, no Así no puede Entonces Vamos a cortar La parte Del bolsillo ¿Cómo pronunció Esto a espada? Uy Qué susto Ay Uy Uy Quietos Es que en negra Tenemos la conciencia Algunas por pensamientos Impuros Pues que se sepa Ave mare Listo Que conste que solo dijo Milie O sea que ella es perversa Ah no Pero es que Milie Vamos a cortar Esta parte Entonces Acá está Miren el bolsillo Y Y Ayúdeme Con que le ayudo A mi hija A ver Que necesita Ay Lo tracé Lo tracé Más grande Porque prefiero Pulirlo Por debajo Que Que me quede Cortico Y se quede bien De lo Se quede bien De lo Bien De bien Dirije tres veces Viendo lo negro Listo Si acá me da para pulir Acá vengo Marco acá Y eso que acá No me va a dar Tengo que bajar Que Ay Yo iba a decir Una grosería Espera Si Ana María Llevan tres días Yo hoy la tarea La estoy haciendo muy bien Listo Lore Es que yo si la tengo Ah Lore Vea como se están Dejando escurir Yo si la tengo negra Tengo muchos pensamientos Impuros Padre mía Impuros húmedos Claudia Ay niño No Nos va a hacer cerrar la página Ave María Nos van a bloquear Y es muy duro Que nos bloqueen Porque a la que le gusta bloquear Es a mí Y nos vas a hacer bloquear A ver que se me perdió En que era que tenía que ayudar A Ceci Listo Entonces ¿Qué hice acá? Voy a pulir abajo Porque vuelvo y les digo Prefiero pulir y cortar acá Que me quedara chiquilín Viéndose eso negro Listo Directo a la información De lo que necesiten De nuestras redes Por favor Por Whatsapp Allí está El número Y si no les da el numerito Y si no les da el numerito Simplemente Inician Al inicio de la página También está Ah Bueno Hoy no será Pero vamos a ver Cómo hacemos Listo Ceci ¿Qué iba a decir yo? No sabe usted Bueno Pues sí A ver ¿Qué estás haciendo? Bueno Ya sé Un Mickey Mouse Ahora No estamos es fregados Ahora sí Que estamos Pero obvia Entonces Vea Esto lo puede hacer Se la pongo a hacer A Benjamín Que tiene Cinco años Y la hace Esto no tiene Ciencia de nada No tiene Qué madre ¿Qué vas a decir? Que estás desesperada Se te ve la angustia Por decirlo Eh Ojo con los cortes Ah Pues ya saben Con tanto video Listo Entonces Acá Ya tenemos personas Desde Bolivia Desde Argentina Desde Perú Desde Ecuador Desde Nicaragua Oí sé Y no está la que nos puso A hacer esto No sé No No estamos Bueno Entonces ¿Qué van a hacer ustedes Ya y después? Meten la tarjeta Ponen la invitación Ale Vea Les voy a decir una cosa Para que salgamos De una vez De este asuntico En este video Es que quedaría Más linda Si le hace Con esto volteado O hágale el bolsillo Doblado O hágale esto en forma O póngale esto Entonces miren Les damos la idea Y ustedes La realizan La voltean La modifican La ponen Con su toque Con su gusto La mejoran Mil veces más Y ya Todos felices Ustedes y yo Vea Vea A ver A ver Ah sí Sí está Yuli Sí está Yuli Sí está Yuli La de Chinchina Se me va a realizar El sueño De parar En Chinchina Y ir a visitarlas Pero era aquel día Que menos pensaba Le digo Estoy en Chinchina ¿Quién es la de Chinchina? Y voy La visito No está Diana Es que yo no paso por allá Bueno Entonces ya ¿Qué pasa? Si quieren Para que no les quede Muy Muy Ya que también Están de Chile Para que no les quede Muy muy endeble Ya le Ustedes saben Que nos encanta Ponerle otra capa Yo Yo personalmente Que conste Que están advertidas Ustedes la van a hacer Como ustedes ¿Qué? Como a ellas les guste Como a ellas les guste Ellos saben Ellos saben la respuesta Ustedes lo van a hacer Como ustedes Pero y ver Es que eso llega retrasadito Ustedes van a hacer Esto como ustedes Han un poco Acá está chido Y ver Es que ellos responden Ellos Los viejones Saben la respuesta ¿Cuándo puedo contar El ciste? Es que es largo No, bicho Es casi una historia Espéreme Yo empiezo a hacer Otra cosita Y mientras la pego Y todo Como queramos Dice Ah Si es que me gusta ¿Por qué Lo pegué En blanco? Como ustedes quieran Gracias Pueblo Es que a veces Ay, es que ¿Por qué no lo hizo así? O sea, mis amores Háganlo Como quieran La libertad ¿Qué va la libertad? Yo voté ahora por usted Libres Parece que se paro en las escalas Subiendo las escalas Donde yo me puse a hablar Hoy por la mañana Se paró en esas escalas De echar cantaleta Pues yo la aplaudí La felicité Y dije que votaba por ella Parecía un candidato En feria No, pero es que ahora Sí me la volaron A ver, madre Gracias a todos Porque saben la respuesta Porque yo lo puse Sobre blanco O sea Entonces Acá viene Pues porque Si yo hice Si yo voy a hacer La tarjeta como tal Te invito El día Es que ya sabe Es que acá nos conocen Y yo quise hacer esto en blanco Para que resaltara En estos colores Entonces le di un toquecito blanco Que entonces El nombre del invitado Ay no Sí pues simplemente Se lo ponen acá Para 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 Listo Mi amor No sé si lo bautizaron Con todas las ganas Hay gente que ya se llama Coronavirus No va a haber uno Que se llame Tatatá O sea Y listo Y sale para pintura Entonces Oiga si todos saben Listo Esta es una idea Y todos lo dicen De una manera tan hermosa Madre Ay que bonito Fácil y bonita ¿Sí o no? Ahora Voy a empezar a hacer Esta otra cosita Para que mi mamá Cuente el chiste Paren Madre Esta es la que vos me sacaste Para el Colgandejo Miren pues Vuelve y juega Mientras yo Voy a explicar Para quedarme haciendo esto Mientras mi mamá Cuenta el chiste ¿Qué les dije ahora? Cuando Vayan a trabajar Famosos Impriman No se pongan A inventar Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Tengo acá La manito El pantalón Y la cara Voy a hacerlos Que esto es sencillísimo Mientras mi mamá Cuenta el chiste Listo Oíste Y ya le voy a mostrar Que voy a hacer con esto Pero que vas a hacer Una tarjeta O sea No esto Esta es la tarjeta Ahora le mostro Otra tarjeta Pero esto es otra cosa Ya, 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 ya Es que Ta, 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 ta Ya, ya ¿Qué? Miren A verdad Yo lo que voy a hacer Yo es contar el chiste Te me dio el día Prefiero que me pongan Coronaví No me tiran ¿Cómo les parece Que venía un taxista Un taxista Atropelló Una señora Ay, no Pero es que Claudia, espérate ¿Vos de dónde te sacas Esos chistes? O sea Es que yo Es que esa es la parte Que yo no entiendo Dónde te sacas Esos chistes Es que queda uno Como todo pasmado También No, no, no Pero es que De por la mañana Te estás metiendo Con la dorada ¿Qué te pasa? Pues No, no, no Es que yo ya llegué Ah, no, mi amor Estamos Entonces El taxista piso Una señora Déjeme pues contar El chiste Entonces ya se paró Frente al juez Ya estaban en audiencia Entonces el juez Le dijo Señor ¿Cómo fue el proceso? A ver Cuéntenme a mí ¿Qué fue lo que pasó? Y llegué y le dice Ah, no Pues ¿Qué le digo señor juez? Es que ella iba pasando Pues sí La atropellé A ver Pero cuénteme Ella Iba pasando la calle Lento 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 Claro, señor Es que así Son las personas De mucha edad Caminan demasiado despacio Entonces yo venía En el carro Yo venía en el carro Esperen ¿Cómo venía en el carro? Ron, 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 ron ¿Y qué carro era? Era un taxi Mi hija Era un taxista No, pero ¿qué carro era Para que sonara así? No entiendo Y entonces Ya me hizo perdida Y yo se Ya me hizo olvidar Va a ser la de dos Nada más Y así Es cuando se nota Que si ya está En la dorada En la jetón Se le olvida Y nos pasan Estas cosas Bueno, hablemos De otra cosa ¿Ven? Entonces estaba Iba a estar bueno Iba a estar muy bueno Y entonces Le dice al taxista Bueno Pero ¿qué? No, yo caminando Muy, muy despacio Muy, muy despacio Otra vez ¿Estás repitiendo? ¿O el chiste es así? El chiste Es así Maña, hasta el chiste El chiste era bueno Y entonces íbamos así Ah, bueno ¿Cuál íbamos así? El chiste O sea, usted iba con la viejita Con el taxista O sea, la viejita Que Entonces ¿Qué dice el taxista? Ay, no, 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 no No, no, no Esperate, esperate No entendí ¿Cuándo llegamos al juez? Hace rato Que llegamos al juez Mari, ¿llegó al juez? Ella iba no No, no entiendo Entonces le dice el juez Bueno, entonces ella iba caminando Sí, era que ella iba caminando Muy lento, muy lento ¿Y usted de dónde venía? Yo venía por la calle Ella iba caminando Y ¡pum! Le atropellé Y volteé y dice Pero no entiendo ¿Usted vio cuando la viejita Cuando la señora Él no dijo viejito Usted vio cuando la señora Iba pasando la calle Y volteé y dice Sí, yo vi cuando la señora Iba pasando la calle Muy lento, muy lento No, qué mareo de chiste Claudia Claudia No, no, no No, no, no Y usted entonces Si ya la vio Entonces ¿Por qué no le pitó? ¿Por qué no hizo alguna cosa? Es que Ay, no Me dio pesa Porque la asustaba Claudia No, no, no No, porque es un insulto No, a mí estoy Me pone un insulto Pues Así como usted brinca No, no, no No, no, no Estamos esperando Es que todavía estoy llorando De la risa No, y yo estoy Pero no aguanto Previnió pisar Y no asustarlo Anis Usted no entiende los chistes Pero cómo le parece Que ella pretende Todos explicármelo Creyendo que es que Yo no entiendo A ver si yo me río Y no es por falta De entendimiento Madre Ay, qué risa Entonces es falta ¿Y qué? Gracias, Ani Gracias No, no Yo Pues Ani piensa Que yo soy una mujer Maravillosa Pero pues otra Ani Mili no lo escucho Ay, qué No, igual Mili así lo escucha Ella así no los entiende Si hay alguien Que no entiende Acá los chistes Está porque yo es Mili Pues o sea Que se sepa Oigan, qué calor Es que está haciendo ¿En dónde? Dice Lina Mi muñeco favorito Soy una máquina Que el señor Me las bendiga ¿Y por qué le dice así? Porque sois ¿Y cómo le dice sois? O sea Sois se tiene que leer Con cien Míreme la lengua Sois, sois O sea, hay que pronunciarla Sois, sois Ay, no, qué risa Sois Todo lo que planeé Este chiste Pues imagínese Lo planeó Lento 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 Ay, no, no, no Qué risa No, mi amor Es que yo me voy Yo me arreglo de mi sister No, gracias a Dios Porque imagínese ¿Por qué era qué? Ay, tan linda Mili Ya entendió Ay, eso fue lo más tierno De hoy No, ya pa' qué Después de esto Pa' qué se lo quite Bueno, a ver Que esta vaina Allí dice Ay, qué emoción Soy nueva Pues mi hija Siempre hace orgullosa Bueno, miren pues Póngale ojo al asunto Resulta que hice Póngale ojo Porque es que Todo es exactamente Lo mismo Y pueden hacer Muchas cosas Con lo mismo Tracé Dos pantaloncitos Dos guantecitos Y las dos cabecitas ¿Qué pasa? Que voy a hacer Un festón Se hace con muchos No vieron que yo dije Ay, ¿cuántos hago? Un festoncito Se hace con muchos Yo solo voy a usar Tres Para mostrarles La bobada Que es Porque es que no puede ser Más fácil Porque es imposible Voy a usar Tres Para eso Entonces Venimos acá Prum, prum Muchas piensan Que yo soy la mejor A mí Miren cómo Me está temblando Este Mira Hasta si me ve Por acá Así Entonces Tengo Una, dos Y tres Con esto Les voy a enseñar Miren esto Que tengo acá ¿Ustedes se les olvidó Que estamos en un video? No Ah, parece Sí Ah, sí Miro acá Las enseñanzas Que les voy a dar Faltan un montón de cosas Esperen No se lo pierdan Tengo acá La tijera Meto acá Suave Songo esta vaina Y llego acá Por delante Por detrás Por delante Por detrás Estaba Así O sea que se voltee Igualito Pero lo que no se voltea No se hace Entonces que se voltee Pero yo no entiendo ¿Por qué me miras así? ¿Cómo vas a decir Que lo que no se voltea No se hace En un live? Vea Si ve Si vean Si no se voltea No se asa Mili está Muy necia Y así sucesivamente Entonces ya venimos acá Tenemos Está la opción De hacerlo Así Yo también pensé En el resorte Piñatero Nanita Pero para eso No siento O así ¿Por dónde la harías Vos en las manitos? Así ¿En los dos deditos? Si En los dos dedos Entonces simplemente Vengo y hago acá Y hago acá Eso no se queda viendo Venimos acá adelante ¿Por qué solo lo hice de tres? Porque tengo muchas cosas Que enseñarles Con este tema Le digo que podría ser uno El mes de Mickey Mouse Y no terminaría De enseñarles cosas Eso sí es verdad Hay infinidad de cosas Hoy lo que les trajimos Es súper sencillo De verdad que Está realizable Para todos Lo que pasa es que deben entender Que son muchas cosas Para enseñar Y la verdad es que La idea no es tener Estos videos Tan largos Tan largos Tan largos Gracias Paloma Ella ve margen Ella ve margen Ella ve margen Ay qué risa O sea Si uno se pone A trabajar temáticas Así de personas Que no tiene Cuando Bueno Entonces miren Supongamos ¿Cierto? Ustedes lo van a hacer Del largo Que ustedes Voy a leer ese mensaje Deseen Se me perdió Pero lo voy a leer Lo iba a leer Listo Fíjense en que yo lo encuentro Chicos Entendida esta parte Voy a seguir Con otra cosa Ahí van Dos ideas Voy con la tercera Léalo madre Mientras voy con la Ormiguita Mi personaje favorito Es Mickey Y tengo bolso Monero Tula Libreta Cuaderno Tapabocas Mejor dicho Este directo Va a ser de mis favoritos Agradezco tanto Todas sus enseñanzas Y espero conocerlas En persona pronto Ormiguita Ay que mensaje Tan bonito Ahora Entonces Ya va La tarjeta Y El 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 qué El festón El festón Listo Ahora vamos Con este ¿Y ese es cuál? El mismo El festón Los mismos O sea Es que ustedes Pueden hacer la fiesta Y decorarla Lo más Maravilloso Que acabaste de dar Lo más sencillo Del mundo Con las mismas Con las mismas figuras Hacen toda la fiesta Y les queda Les queda súper fácil Súper económico Porque entonces Pueden hacer seguidilla De cosas Palito Palito Tenemos acá abajo Pásame Tres Tres pitillitos De estos gorditos De colores Que hay acá atrás Por favor Bueno Entonces Estas son las mismas figuras Que hicimos Para el Para el festón Vea pues ¿Qué le hice? Le hice Doble capa Para que quede más grueso Siempre jugando Con los colores Pues de Mickey Mouse Que es lo Sí señora Que es lo que estoy Bueno El verde y el naranja Combinan demasiado Pero bueno Pero me hiciste Tres pitillitos De colores Pero el video es de Ah Entonces tengo Los amarillos solamente Ay señor Eso soy yo cantando Ópera Bueno entonces Venimos y hacemos lo mismo Voy a tratar de hacerlo Rapidito Ustedes saben que lo hacen Súper pulido Para que este video No se haga súper largo Porque faltan otras cositas ¿Querían Mickey Mouse? Se les tiene en esta house Y sigo con mi Sharpie viejo Ya saben que usan Uno más nuevecito Listo Tengo Estas figuritas acá Pueden usar palos Popotes Pitillos Lo que ustedes quieran Yo acá tengo Estos divinos Que estos los compramos ¿Dónde? En Dollar City No En Dollar City No es muy bacán Pues venden raritos ¿Y qué voy a hacer? Vean ¿Y qué pasa con esto? Si quieren Nos pueden llenar Tus chiquilicitos Pequeñititicos O esas bolitas de dulce Pero bueno Dije prún Y prún Entonces Póngale ojo al asunto Ahí voy a despegar esta Una opción Es que la peguen No arriba Sino en la mitad Y sean Para la fiesta Y ahí tomen Entonces la gente va a tomar Con las decoraciones Despegaditas Listo Tienen que saber Que esto de pronto Y tiene una nariz muy grande Entonces la gente pone Si la gente es muy trompona No la ponga muy cerquita La ponen muy abajito Listo Esa es una opción La otra opción Que era la que estaba haciendo Pero apenas Fue que surgió Lo de la sacada De esta vaina ¿Cuál es? Es este Es que esto Lo pueden usar En centro de mesa Entonces En la base En la base Que ustedes se consigan Ustedes se la ingenian Para la base Eso le ve menos De metal De madera De lo que sea Le ponen Como a ustedes les gusta Su oasis Su icopor Y clavan esto A tres alturas diferentes Y le pueden hacer El número Del cumpleaños Y sale para pintura Facilísimo Está muy lindo Que no le quieren poner esto Si no Pero miren como se ve lindo Con pitillito Si no Que le quieren poner Palito Como de paleta El que es planito Lo clavan en la torta Que le van a dar A cada persona En un cupcake En algo Pero miren Si llenan esto Dulcecito Lo único Lo pueden llevar Y comerse De las pepitas De colores Y lo sellan acá Y eso es un regalo También de dulce Si señor Vieron Ahí va Ahí fueron como Veinte ideas En una Miren como va la cosa Y está Colgan Dejo este Listo Ahora Vamos a seguir No pade Sigue 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 No pade ¿Cómo les está pareciendo? No hablan No hablan Nadie Habla Nadie Se pronuncia Tengo Una bolsita Común y silvestre ¿Ok? Yo tengo De las triangulares Pero le hicimos Como un y silvestre Porque ustedes Tienen De pronto No tenían De esas Ojos Ahora miren Lo que voy a hacer Chicas Como A ver Yo les explico Acá Si yo voy a hacer El mickey mouse A mano ¿Qué debo Hacer yo? Buscar Parte redonda Porque es que La cabeza de mickey mouse Es cabeza Redonda Orejitas redondas Entonces Dependiendo De lo que ustedes Vayan a hacer Ahí es el tamaño Si yo voy a hacer Un mickey mouse pequeño Puedo buscar Monedas La moneda Más grande Que tenga Con la moneda Más pequeña Que tenga Miren Ese es mickey mouse La cabecita Un círculo grande Y un círculo pequeño Entonces Si yo hago esto Lo único Que voy a hacer Es que las voy a trabajar Unidas Pellizco Un poquito De la orejita Del círculo pequeño Voy a volverlo a hacer Mi amor Espérame un segundito Están preguntando Por el teléfono El distribuidor En Cúcuta No es sino Que entren a la página De nosotros Que le hemos puesto La policía La hemos hecho Varias veces Pero se las volvemos A poner Vamos a nuestros Distribuidores Y las veces Que necesiten ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ponerlo En la mitad Con una sola Que haga Simplemente Me tiene que dar Hago bien Las entradas Acá de la oreja Para que se vea Mucho más bacano Yo creo que Se me va a quedar Feita esa oreja Me quedó muy Metidita Vamos a ver Chicos Si me estoy haciendo Entender Y acá Entonces este no para El Mickey Mouse Sino el Ratón Pérez Y Listo Ya lo redondeé Que vamos La verdad es que O sea Están diciendo Que está muy lindo Que las ideas Están maravillosas Y yo que estoy Al frente de tuyo También me puse a pensar Mi amor Mira Y si nosotros Cogemos todos estos Barquillitos Todos estos Que tenemos Y los llenamos Y me haces Imágenes de diferentes Muñecos Así Claro Mira Ve a ver nuestros Videos Los videos No se borran Tú los puedes repetir Muchas veces Y vas a encontrar Que hemos enseñado Infinidad de cosas Para que hagas A ver Lo que Voy a leer Este mensaje Que dice Ruth Yo he pasado Por momentos De depresión Después de haber salido Del COVID Pero al verlas Pero al verlas En esos videos Me han llenado De ánimo Para emprender Mi negocio Son ejemplares Son ejemplares Seguir Gracias Mil gracias Mil gracias Por Me encantan Las manoles Sigan siendo bendecidas Saluditos Desde Florencia Caquetá Ay Gracias De verdad Que me dejan mensajes Es muy bonito Esta Esta chiquilín Que están haciendo Podrían dejarlo Sencillo Solo en el negro Saben y me conocen Que soy súper fan De ponerle el doble Listo Tengo esta bolsita Van a buscar Este es para este Van a buscar dulces De lo que ustedes quieran Que vayan a dar Ahora no van a empezar No se lavó las manos No hizo el proceso De manipulación De alimentos Los está tocando ¿Quién se va a comer Eso tan sucio? Mis amores Relájense Que esto me lo voy a comer yo Entonces tranquilo Todo el mundo Ustedes Utilicen Todo el protocolo Pero esto me lo voy a comer yo Entonces Ustedes Definen De qué tamaño es el dulce Que van a hacer De qué tamaño es el dulce Que van a poner Y ahí Ya buscan La bolsita Listo Entonces Ya buscan la bolsita Trun trun Tran tran Mi mamá quiere uno ¿No? Y Simplemente Lo van a llenar Esto En la mesa De decoración Se ve precioso Si ustedes Quieren ponerse como locas A buscar dulces Que combinen Chum chum Flan flan Listo Madre ¿Qué tengo acá? Una cintica De tela Común Y silvestre Común Y silvestre Entonces Voy a venir Y Voy a amarrar Ustedes Se imaginan Esto Con cualquier temática Que estén Manejando Los colores O sea Es que la gente Se complica Ay no Es que necesitamos Unos dulces Ideas O sea Es que es Nada Es que no puede ser Más fácil Porque es imposible Esta es Cintica de tela Que ustedes saben Que mi mamá Va por el camino De la vida Y encuentra Muchísimas cosas Pum pum Plan plan Que ustedes Que ustedes Pueden hacerlo Con cinta delgadita Ustedes la pueden hacer Con la cinta Que quieran A mi personalmente Me pareció Espectacular Con cinta Grande Esta cinta La eligió Mi adorada madre O sea Que quejas Y reclamos Con la administración A mi personalmente Me pareció Divina Así Listo Entonces Que vamos a hacer Simplemente Acá en la mitad Vengo con mi Mickey Este lo vendo ahorita Déjame ver esa bolsita No mi amor Yo esto me lo voy a comer No es que lo toque todo Ah si señor Vea Y yo pensé eso Y yo dije Las voy a babiar todas Les voy a pasar la lengua Para meterlas Para que me las dejen comer Vea Miren pues Muy linda ¿Cómo la ven? Súper fácil Excelente Sin ciencia Ay no Es que son 28 sorpresas Pero yo quiero hacer La cara a todos Con los 28 ojos Y el cachete Ay mis amores Si usted no tiene Nada que hacer en la vida Hágale Pero vea La simpleza Divino Listo Vamos con otro Voy a decir una cosa ¿Cuántas de ustedes Van a decir? Emil Ah Milena 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 ¿Cuántas de ustedes Van a decir? Ay Es que la fiesta Mi niño Ay Yo no tengo Con que hacerle nada Vea Miren Súper fácil Esto es súper económico Nanita No me toree No me toree Que después de la fiesta De Mickey Mouse ¿Cuál para su house? Listo Vamos con otro ¿Cómo vamos? Les está gustando Todo lo que estamos haciendo ¿Puedo decir dónde lo llevabas? No ¿Cómo vamos bien? No No Tengo en mi mano Acetato Común Y silvestre Algunos le dicen Es que la mina Miren Tienen el molde El pesebre Pero si les enseñé A dibujar el molde Y les dije Antes del video Les voy a enseñar A dibujar el molde Para que no estén Humillándose por el molde Listo Tengo Haciendo acá Lo pueden aplicar Con cualquier temática O sea Pero es súper sencillo Entonces Yo vengo acá Y voy a medir De qué tamaño quiero Me toree No Pártalo a la mitad Para que no le sobre nada No mi amor Yo lo voy a hacer así Gracias Ay madre Ay tú tan lindy Es demasiado lindy Ve y mírame el cálculo Me dio a la mitad Tú tan lindy Para que se ve Ay mi mamá Es muy lindy Bueno Chicos Entonces Venimos acá Lo vamos a cortar Y lo vamos a pegar Ale Ay mira Lo que pasa Es que el acetato No me pega con silicona A nosotros Nos pega Ay que yo quiero usar Silicona Acá decimos Pega loca Lo que sea Con qué lo van a pegar Todos conmigo Quiero que ella hoy está Hoy se lanzó Como candidata A ver Tata Voy a medir acá Si me da con los dulces Para este madre Sí Y Qué madre mía Y al fondo No lo voy a No mi amor Oigan a mi mamá Oigan a mi mamá Paloma dice que a ella Le gusta grande A mi también mi amor Que rico Como les guste Grande dormilón Chiquito Juguetón Entonces Vamos a medir acá Voy a Hacerle rapidín Aunque no me gustan los rapidines Pero Prum prum Porque se nos va a secar La Silicona Entonces Entonces Vengo acá Y sostengo No les aconsejamos No les aconsejamos Tapar Tapar este asunto Tapar este asunto No me gusta que se vea No lo voy a poner Súper grande Ni muy chiquilín La idea es que se tape Pero ¿Qué pasa? Voy a poner acá Cositas por dentro Entonces quiero Que se vea Voy a pulir acá Voy a pulir acá Venimos con el rojillo Voy a calcular Si este me da Entonces Ustedes calculan Qué tan ancho quiere Esta parte Que le voy a hacer Arriba y abajo Eso ya es ¿Qué pasó? Mayra ¿Qué diría? Mayra Está muy vea Mira la filosofía de Mayra Está excelente Es que el tamaño que sea Solo con que me entretenga ¡Ah! ¡Fue! ¡Madre! Mayra, Mayra, Mayra ¡Ay! ¡Pau, pau! Juguetona, juguetona Entonces venimos Este mani llegó muy tarde No No, eso es ¿Qué le parece? Eso es ¿Qué te parece? Venimos acá No Este lo voy a empezar Desde acá A ver Lo medimos acá Deben estar La verdad que estas ideas Ani que trajiste Están espectaculares Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias pueblo Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Después les canto otra vez Entonces Vamos a poner Una de estas arriba Y una de estas abajo Porque Vamos a poner Esta vaina arriba Y esta vaina abajo Porque necesito Tener de donde pegar Para hacerle la nalguita Entonces resulta Que si yo dejo Esto solo en acetato No se va a ver bonito Si me hago entender Voy a buscar Para empezar En la misma parte Miren Miren lo que ella hizo Ella se fijó Para que no quedaran Estos añadidos El uno por acá El otro por acá Como por donde Dios me ayude Sino que Es darle Como Como el toque Perfecto Al trabajo Ahora vamos a mostrar Entonces todo Lo que hicimos hoy De Mickey Cuántos proyectos No, es que Ay, me quedó muy cortico Por culpa de ustedes Esta vaina Me va a quedar cortica Yo ahora te doy La solución Para eso Ajá, ajá No, no, no Va a seguir votando Por mi madre Ey, la última semana De octubre Va a ser la semana De qué? Gigantes Vamos a enseñar A hacer puros Muñecos grandotototes Bueno Entonces Tengo esta vaina Acá Para hacer La parte de abajo Me da muchísimas Muchísimas ganas De hacerle otra Y acá pego el voto Entonces Venimos acá Praquete, praquete, praquete Para hacer la parte de abajo Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Praquete, praquete, praquete No, mi amor Le falta mucha práctica Praquete ¿Praquete? 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 No No Yo sabía No Eso no El praquete No es para cualquiera Mis Pues entonces Le diga parangarí Parangarí También se la diga Parangarí cutirí mi cuarón Bueno Entonces Esta va a ser la parte de abajo Ahí Ya la uní Ale Vuelve y juega Pero es que yo pegaría eso para adelante Porque me parece ¿Dónde la voy a pegar? Donde quiera, mis amores O sea Acá está la idea Acá está la idea Ustedes ya Definan Y definan Oigan Definan Definan Cómo van a terminar el proceso Cómo lo van a hacer Ya acá está Mejor dicho Es como una explicación Ustedes lo pueden hacer De muchas ideas Y de muchas formas Y muchas personas Y casi que no digo nada Eh, Ave María ¡Hola, Diany! Es que buen madre ¿Por qué no me sube el celular? Porque no tiene bloqueadas Desbloqueenos Se perdió esta mañana Ah, no, ¿eh? Bueno Entonces tengo acá esto ¿Listo? Listo Tengo acá este frentecito Y Tengo por acá Si lo encuentro Un Un ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Botón! ¡Eh! ¡Qué despreste! ¡Ay, mi amor! Yo soy así Y Lo voy a pegar Acá abajo En la mitad Un botoncito Amarillito Bien Listo Y Simplemente Vuelve y juega El mismo proceso Ve, madre Si me Si sacaste la La ¿Cómo que repita? ¿Usted sabe cuántos proyectos Hemos hecho con esto De Mickey Mouse? Ahora le muestro Mija Una hojita Para Para enrollar No, pero ya le tengo la solución Ah, no, 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 no No, 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 no Ustedes eligen qué hacen acá Esto lo hice de este tamaño Porque ya lo tenía organizado y todo Ay, Ale, que yo lo quiero hacer Que yo lo quiero hacer más pequeño ¿Qué van a hacer? ¿Lo hacen más? Ale, ¿qué es que yo lo quiero hacer más grande? ¿Lo hacen más? Ale, ¿qué es que yo lo quiero hacer? Modo miserere ¿Lo hacen cómo? Modo miserere Si ustedes supieran lo que pasó acá Y si ustedes supieran cómo me mira a ella No dirían, tu mamá es un ángel Porque es que si le vieran cómo me mira Dice Diana, imagínense que he tenido full trabajo Gracias a ustedes, a sus oraciones Gracias a Dios Gracias a Dios hermoso Bueno Entonces volvemos a lo mismo ¿Qué vamos a hacer? Voy Este tubito tiene Les voy a dar dos opciones Debe tener mil millones de opciones Yo les voy a dar dos ¿Listo? Listo, mija Chicos, ¿cómo vamos? Yo creo que todas estamos súper juiciosas y poniendo mucha atención Porque la verdad, la verdad, las ideas han sido espectaculares Listo Listo, entonces Tengo acá Y Miren qué belleza ¿Qué se puede hacer también? Opcional Opcional ¿Qué voy a hacer? Voy a poner mi nombre Por detrás ¿El nombre significa que va para quién? Pues yo no creo que siga Mateo, se lo dan a Juan Ah, ya entendí Madre O sea, ahí va el nombre del invitado Ahora ya se ponen a escribir Familia, alzate, tejado Tiene el placer De invitarlos A una ceremonia A una eucaristía Bueno, miren Miren, aquí voy a yo meter la cucharada Sí Por ejemplo Si yo tuviese Si yo Si yo tuviese un hijo Pequeñito Y mi hijo va a hacer la primera comunión Y a mi hijo le gusta Mickey Mouse Yo, por ejemplo, no haría Ni Ni angelitos Ni Nada de eso Sino que yo le haría Diany, mi amor Vaya, siga durmiendo Que si es un telescopio Vaya, siga durmiendo Mi amor Vaya, vaya, vaya Por ejemplo De lo que él quiere ¿Qué lo quiere de Mickey? Ahí le tengo la solución Ay, no toque más eso No se lavo las manos ¿Cuál es la respuesta? Eche Eche, madre Eche Muy bueno Se le cayó Porque me las quitó Sin permiso Es que Dios No me queda con nada Mi hija Ay, ay, ay Me contó un pajarito Bueno, vean Miren Esa no ocupo Le voy a comer Entonces Miren 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 Ahora Esta puede ser La tarjeta de invitación Hermoso Hermoso ¿Cómo así? Número dos Que les voy a dar Es la que yo voy a hacer Miren Miren Lo pueden hacer De pepa Lo pueden hacer De aguacate Lo pueden hacer De lombro araña Dice Ale Que gracias Porque no somos egoístas Y podemos enseñar Para que todos Generemos ingresos Esa es la idea Esa es la idea Por eso alguien preguntó Que cómo podía generar Que cómo podía generar Nuevos ingresos Miren La idea de tener un negocio Es que Ustedes tienen que fijarse Qué es lo que Realmente el cliente Está pidiendo Qué es la necesidad Del cliente Para poder Qué es lo que Ustedes van a ofrecer Dígame Si yo tengo una carnicería En medio de una floristería Seguramente no Dame dos de tocino Por favor Con esas hortensias Más o menos Esa no es la combinación De que ustedes Quieren saber Qué es lo que tiene Muy charro Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, todo el mundo Está poniendo mensajes Demasiado, demasiado, demasiado Líos Entonces Tum, tum Pran, pran Vamos a calcular acá Ustedes acá En este aro Calculan Porque dependiendo Del material En que ustedes Hagan la tarjeta ¿Sí o no madre? O sea Si el cartón es grueso Si es delgadititico Si es pergaminito O sea Como ustedes María Aquí también Todo el mundo Quiere las cosas baratas Yo no le rebajo a nadie Y vendo Al precio Que yo considere Yo si no Yo soy la que atiento Padre mío Entonces Acá Dice Yo Tata 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 Hora Lugar Listo Entonces Acá está la tarjeta Ay que yo tengo la otra muy bien Mi amor Eso lo imprime O sea Ay Moví la cámara Eso lo imprime Y sale para pintura Guadalupe Hace días que no te veía ¿Cómo sigues? Y Entonces acá está la invitación Acá tenemos esto Súper bien Y Vamos a poner Un puntín de silicón Acá Y Hacemos así Ahí lo pegamos Entonces la gente Cuando vaya a ver Cuando vaya a hacer la tarjeta Simplemente la vaya a ver Saca el tubito La lee Y dice Ay nos invitaron ¿Qué nos vamos a poner? Ay sí Ajá Porque es que miren O sea Normalmente Somos tan básicos En las tarjetas Que no nos interesa Si no poner el papelito Miren que detalle tan bonito El agregarle dulces Al detalle como tal A la tarjeta como tal Vean Ya no tengo nada más Y le parece poquito Miren La verdad es que Han dejado mensajes Hermosísimos Han dejado O sea El que vea este video Vamos a compartir este video Porque la verdad Que este video Estuvo recargado Pero muy recargado Lleno de cosas hermosas Se les enseñó A sacar el molde Se les enseñó A trabajar Con lo que tuvieran Es el muñeco Que ustedes deseen Lo que ustedes deseen Mejor dicho Creo que Que nos quedamos Corticas En enseñarles Tantas cosas bonitas O antes Les estamos dando De más Pero la verdad Es que la idea Es que ustedes tengan De todo De todo Para trabajar Dice que Les dio demasiada creatividad Les recortamos Que tenemos Un taller Este sábado A las 4 de la tarde De letras En Icopor Y queda En diferentes formas Se decora En diferentes formas Así que Atentas pues Los invitamos Para que se inscriban Para Cataca Listo El taller vale El taller De este sábado Vale 30 mil pesos Está súper económico Yuri quedó contenta Mijis Si está Voltealo Ah Que de mata Dicen por ahí Ay Esa es la idea Ey Los espero en el Whatsapp En el Whatsapp Para que se inscriban Al taller virtual Pues de este sábado Listo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchísimas gracias Por aguantar la habladera Cuando quieran Mandan algo Para largo Ey Invites Si Oye Pues que no mandan Nada Ah Chicos Los queremos Mucho 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 Ya saben Hagan proyectos Bien bacanos Esto lo pueden hacer Con cualquier temática Yo sé que me han estado Pidiendo mucho pepa Pero ya tenemos Un video de pepa Con esa pepa Pueden trabajar Todo esto mismo Y seguimos Con lo de Las estrellitas Para mandarles Ey Y tenemos todavía El reto De las estrellitas En la punta del dedo Vea Se los voy a resumir Si madre Se las hago Estamos Haciendo Un Reto Se llama La estrellita Chiquilina En el dedo Me Graban En video Corticos Por favor Graban En video Dale Hola Mira Esta es la estrella Me muestran Que no esté Marcado Con lapicero Con marcador Que no tenga Absolutamente Nada De nada De nada De nada De muestra Ahí en el video Van a cortar Una estrellita La estrellita Más chiquita Y bonita Se gana El premio Que tan pequeñita La ponen En la puntica Del dedo Chiquilín Y me la muestran Así Ahí ya estamos Separando Ya hay muchos videos Ya han mandado muchos Estamos separando Los mejores Para ver como va a ser La premiación Porque si hay muchos Muy buenos Listo Tienen hasta el plazo Para mandar el video Al whatsapp Hasta el domingo A la media noche Ahí está El reto De la mini estrellita Bueno chicos Los queremos mucho Chao 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 Chao